y muy buenas tardes bueno un día bastante majete tenemos por el techo de duda como he puesto en el cartel es de duda porque de deuda sabemos que lo van a quitar la duda es cuando narices lo van a hacer y cómo lo van a hacer porque están ahí haciendo cada uno con sus trampas y el oro para cuando y el oro para cuando bueno sobre el tema del oro es que yo no sé qué os pensáis hay gente que cuando se va a disparar el oro el oro no se va a disparar el oro no se dispara para que el oro suba 500 dólares ya habéis visto lo que hay que sufrir los que lo llevéis siguiendo tiempo el tiempo que lleva o sea eso de que se dispara el oro de que olvidaros olvidaros el oro va lento lento como un caracolito una hormiguita rascando 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 hay que me caigo vuelvo a rascar hay que vuelvo a rascar 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 así es como al oro o sea si tú pretendes hacerte rico con el oro tienes que hacer unos cuantos ciclos de décadas para hacerlo y meter una gran cantidad de dinero decir no te vale con mil dólares ni con 10.000 tampoco te vas a hacer rico con el oro eso ya te digo yo si no te lo ha dicho nadie hay que putada pues sí pues sí eso es lo que hay con el oro bien en cuanto al techo de deuda que pasará en el momento que se apruebe posiblemente la bolsa meta un pepinazo cuidado cuidado a mi modo humilde de verlo va a ser un pepinazo una buena subida para que para en ese rebote vender porque luego vendrán las seis madres mías cada uno que haga lo que quiera yo simplemente os digo lo que voy a hacer yo lo que creo que debo hacer yo así que bueno evidentemente dependiendo del momento del mercado en el que nos vayamos encontrando nos adaptaremos de una forma muy rápida por eso que mostré para poder adaptarnos el que hace hold no se puede adaptar en fin vamos a ver cómo va el resto comenzamos suscríbete y dale a la campanita compra el curso de mi abuelo y además queda solamente un día o sea que el que se lo perdió se lo perdió en fin directiva fiscal europea actualizada obliga a declarar todas las transferencias de criptoactivos a qué se refiere bueno se aprobó con la ley mica y aquí tenemos a se se trata de la octava versión de la directiva sobre cooperación administrativa tac por sus sirvas en inglés de hace d eis y directivation cooperation administration de nuestro carlos cojones y es lo que tiene que estas cosas al final lo único que producen es que más control para sacarte el dinerito y lo que seguimos no lo decíamos hace tiempo lo que seguimos diciendo si las criptomonedas son tan chungas son tan malas y son tantas porque comerás impuestos sobre algo que es una estafa no hoy alguien ha puesto no sé qué de poncia y en los comentarios de youtube es como siempre hay gente que no se entera no se entera no se entera bueno en lo que hay en lo que hay bitcoin ponzi ya es que de verdad la gente está muy retrasada bueno muy atrasada 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 en fin al final pues buenos quieren que toda la información sea transparente entre los países y demás con adescripto y ya está y simplemente controlarla y que si un país le pide a otro esa información pues tal que si hay un exchange que se ha dado de alta en un país pues al final esa información puede estar disponible para otro país que la pida y auto pero pero también dentro de eso que automáticamente se puedan pasar esos datos por eso bueno pues no solamente es una lucha contra los exchange que puedan estar dados de alta en españa sino también contra los existentes que puedan estar dados de alta en europa en europe's living a celebration bueno decía la decisión de hoy es una mala noticia para quienes han utilizado indebidamente los cripto activos para sus actividades ilegales para eludir las sanciones de la unión europea o para financiar el terrorismo y la guerra hacerlo ya no será posible en europa sin quedar en evidencia ser lo más grave todo esto no es comprar armas financiar el terrorismo la guerra o eludir las sanciones sino quedar en evidencia tampoco la multa que te van a meter o te van a fundir no es importante lo importante es quedar en evidencia acojonante en fin esto es lo que hay por otra parte bueno pues según la nueva encuesta bitcoin es más seguro que el dólar estadounidense no te jode pues claro o sea han descubierto las américas de nuevo no han descubierto australia otra vez increíble o sea en fin bueno nada mejor en métrica de bitcoin dice que el precio de alcista bitcoin ya está aquí eso yo creo que bueno no hace falta tampoco tener esta métrica ya eso ya lo sabemos esto no quiere decir que no pueda haber grandes retrocesos como en cualquier mercado que cambia de dirección esto es lo más lógico del mundo y las veremos si nos aprovecharemos o al menos intentaremos aprovecharnos de los retrocesos todo lo que podamos no quiere decir que lo vayamos a hacer ni mucho menos al cien por cien ni siquiera muchas veces aprovecharemos el 50 por ciento del retroceso pero de los retrocesos si vive el hombre que más tenemos por aquí bueno pues brc nace un nuevo capítulo para bitcoin a medida que el precio se muestra muestra señales al ciste según un informe bueno esto ya es ahí según un informe según tal pero bueno creo que es una muy buena noticia el tema del brc 20 esos tokens que se pueden generar dentro de la red bitcoin esos contratos inteligentes en bitcoin es un notición que bueno pues posiblemente pues nos va a hacer tener muy buenos días por otra parte les espíritus fijaros como empuja 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 y sigue empujando 4.146 y lo que te rondaré morena tremendo lo está haciendo muy bien de momento esta pequeña línea de tendencia vamos a ver si ahora me deja la máquina cambiarlo porque me está últimamente voy a tener que cambiar algo bueno el tener tantas pestañas abiertas seguro que voy a tener cambiar la línea de tendencia que tenemos descendente es hablar la acabamos de romper con lo cual bueno pues bien importante a ver si sigue así y de momento bueno pues nos puede dar alguna alguna alegría alegría más en cuanto al resto de mercados si me deja pues lo pondré pero si vamos a ver ahí estamos con bitcoin bueno de momento hemos venido a la zona de soporte la segura hemos rozado para arriba otra vez es muy importante la zona de 26.790 porque no es una línea verde así tirada porque sí y que no venga de ningún sitio sino que viene de un sitio muy importante y es este apoyo de cuando caímos paz y nos apoyamos aquí antes de ft x y antes del resto vale pues bueno lo que es lo que era el mercado el que tu invierno puro vale pues bueno pues ahí en esa línea verde nos apoyamos en la zona de los 26 mil 600 700 y bueno pues en la que estamos entonces es una línea importantísima fijaros como el diario se ha intentado salir una vez dos veces hemos rebotado otra vez lo hemos vuelto a intentar hemos rebotado es una zona súper importante ahora la pregunta es y la cuestión es después de haber bajado haber cerrado ese gap que teníamos del cme que han faltado 30 dólares y eso no es importante vale vamos a poder ahora ir al alza y romper el 50 por ciento del canal no sé yo tengo mis dudas de momento bueno pues hemos visto que el volumen ha ido subiendo despacito pero de ahí a que podamos hacer otras cosas lo veo lo veo un poquito complicado vale un poquito complicado en fin vamos también ese reún que por su parte está retrocediendo en lo que es el día un pelín no es que esté mucho tenemos que inventar el perímetro un 1,17 por ciento el total market cayendo y la dominancia bitcoin subiendo que decir esto que la mayoría del dinero se está yendo a bitcoin y una parte a stable coins también vale el dólar index por su parte no se ha hecho la jugarreta ha estado subiendo bastante a lo largo del día ahora está desinflando un poco que se nos viene bastante bien para que así de esta manera algunas al queens puedan empezar a acompañarnos que algo y nos van acompañando pues bueno y mirar por ejemplo cardano pues parece que quiere hacer pero 36 que compramos nos la está jugando está diciendo a ver si nos soltáis antes de irme para arriba o a ver si nos soltáis y nos vamos para abajo no sé ya veros a ver qué hace pero bueno visto lo visto evidentemente la mayoría de sal con se estarán sufriendo otro poco más pero tenemos por una parte muy buenas noticias con dom los cortos de bitcoin que no lo vamos a ver así importantes los axis un poquitito en torno al 6 por ciento naka más iluvium un 5 por ciento y a partir de ahí ya ni siquiera en la zona del 4 por ciento debemos llegar en 387 police light con un 389 hay los prises también dinero gratis allí andan así que bueno tampoco es que haya demasiados en el lado más negativo sí que tenemos también bueno los libros que ya subió ayer su primer meter un pepinazo pues hoy me tiene un pepinazo para abajo de los 65 entonces el pan nuestro de cada día planetrias walton chain bajando un 6 por ciento hidra a 0 14 69 cfx rad y melos también un 3 y pico por ciento alguien me ha pedido que analizásemos el link vamos a verlo en un momentito de forma rápida antes de pasar a los cortos porque está interesantísimo lo que está pasando con el tema de los cortos link aquí estamos por aquí link y edit y vale me decía no es que el link lleva acumulando aproximadamente un año correcto cierto desde la última caída esta caída que hubo aquí hasta mayo lleva en una zona lateral bastante importante acumulación o no está en una zona lateral de la que no es capaz de salir pero no ha seguido no ha ido bajando es decir no ha perforado mínimos históricos llegó a ellos una vez dos veces tres veces cuatro veces más o menos en la zona vamos a dibujarle su rectángulo correspondiente le vamos a decir que es la zona de soporte y esta zona de soporte con la zona de resistencia que es la que romperá en su momento importante cuando la rompa vamos a fijarnos muy bien en el volumen porque dependiendo de ese volumen es probable que podamos ir más al alza con más o menos potencia pero fijaros donde hemos venido a parar no hemos llegado todavía pero esta zona de la línea roja que tengo marcada viene de este techo con este techo con un doble techo y nos fuimos al hasta el mínimo anterior otra vez y al final conseguimos romper es una zona importantísima históricamente la zona de 470 aproximadamente vale el no haber llegado ni siquiera tocarla es muy bueno es una zona que nos dejamos de reserva que ahora que yo decía que podríamos llegar a caer en su momento en el caso de bueno pues que terminar el mercado bajista ni siquiera hemos tocado todavía eso es muy muy bueno fijaros que además lo que yo ha perdido link hasta mínimos más o menos ha sido un 89 por ciento o sea más o menos dentro de lo que es la medida de todas las altcoins por eso decir acumulando durante un año sí pues que había perdido un 89 por ciento es una auténtica barbaridad en 90 pero toda esta zona ha sido acumulada 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 que ha recibido gente trabajando comprobando comprobando por seguro seguro en cuenta que estos apoyos que aquí resiste me apoyo voy arriba me apoyo y me voy al máximo histórico con lo cual es una zona de máximo súper importante el día que se rompa pues posiblemente nos sigamos a la zona de 18 que significaría eso aproximadamente un 103 por ciento desde la ruptura no desde donde estamos ahora que sería bastante más vale vigilarla acumularla bueno pues para mí es un una posibilidad exactamente igual que carga no exactamente igual que muchas que bueno pues que creo que tienen mucho que decir mucho decir en el próximo mercado alcista y bueno pues seguiremos viendo poco a poco lo que nos van dando bien por su parte los bits los cortos de bitcoin vuelven a la carga llegados que de 1 2 3 4 5 días para hacer esta caída pam hoy en un momentito otra vez arriba es normal el precio de bitcoin quiere intentar salir a estado mostrado que si caemos que si tal que es igual hacemos un diente de sierra no sé cuánto tiempo va a seguir ahí pero bueno ya lo iremos viendo y nos iremos adaptando a esa presión bajista que pueda ir subiendo en fin no hay mucho más que decir de momento bitcoin subiendo viendo a ver si si conseguimos pasar esta zona de estos dos apoyos viste que hay aquí que justo donde estamos ahora de 26 mil 930 aproximadamente si la rompemos pues no nos iremos al 50 por ciento del canal ya partir de ahí ya iremos viendo así que chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia nos acompañe chao chao y y y y y y y y Gracias.